La Secretaría de Salud dio a conocer el indicador estatal COVID que entrará en vigor a partir del miércoles próximo, en el cual se dio a conocer que Aguascalientes Capital se mantiene en color rosa y con riesgo alto de contagio, con las restricciones de movilidad que ya son conocidas como el cierre de establecimientos con venta de alcohol a la medianoche y el aforo restringido al 50%. El indicador que recién presentaron señala que para esta semana todo el territorio estatal, a excepción de la capital, está en color amarillo o riesgo moderado de contagio. Cabe destacar que según la calificación en la escala del indicador estatal COVID que realiza el ICEA, el cual va del 0 al 10, siendo, según el número de casos positivos y número de decesos, el municipio de Asientos y el de Calvillo los que tienen la calificación más baja, por ende, los de menor riesgo de contagio en la entidad. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.